Atención hombre que van a discotecas, saben que hay un truco en las discotecas del que los hombres últimamente están siendo víctima, no digo estamos porque yo no voy a discotecas, en las discotecas hay unas muchachas que su único objetivo es que tú gastes dinero, así funciona la cosa. Tú llegas a la discoteca, llegas solo o con amigos y de momento ves una muchacha que está sentada sola tomando, pero una muchacha bonita porque los dueños de bares y discotecas, también eso funciona en los bares, porque los dueños de bares y discotecas no buscan mujeres feas para eso, buscan mujeres cromo, que se ven bien. Bien, entonces la mujer mira sus víctimas y busca que hagan cruce de mirada, hacen cruce de mirada una primera vez, bien, te llama la atención la tipa, hacen cruce de mirada una segunda vez, tú por dentro de ti estás diciendo, venga acá, ya hemos hecho cruce de mirada dos veces, como que yo a esa tipa le atraigo. Cuando el hombre entiende que le atrae una mujer, el hombre busca la forma de llegarle a la mujer, entonces qué pasa, tú en algún momento vuelve y hacen cruce de mirada otra vez y ella vuelve y te mira y como que se ríen, ya tú quieres acercarte a la tipa. La tipa está bebiendo cerveza o alguna vez están bebiendo unos tragos, pero esos tragos la mujer no lo está pagando, ni tampoco la cuenta que ella te dijo que tenía anteriormente lo va a pagar, eso se lo brinda la discoteca, porque la discoteca a esa mujer le está pagando para eso, para que vaya y de hecho alguna discoteca le dan un porciento de lo que tú gastes. Entonces tú le preguntas a la mujer, ¿qué tú estás tomando? Ella te dice, yo estaba tomándome un negro o un niño 12 años, yo qué sé, yo no sé nombre de bebidas porque yo no tomo en mi vida, yo estaba tomándome tal cosa, una bebida cara que vale más de 100 dólares al todito, pero se me acabó el dinero, ahora me quedé tomando pequeña o ahora me estoy tomando esto o me estoy tomando una cervecita, pero mayormente esas mujeres o están tomando algo caro o estaban tomando algo caro y se le acabó el dinero. Todo eso que pasa el hombre al ver que la mujer está coqueteando con él, el hombre no va a dejar que la mujer pague, él va a querer pagar y ahí está la cosa, ya que la cuenta que anteriormente ella te dijo que tenía, ella no lo tenía en verdad, es una falacia. ¡Gracias!